Hoy es martes 30 de octubre y esta es la información más relevante acontecida en el estado de Michoacán en Morelia. Un policía fue baleado al evitar agresión contra un ciudadano. En Uruapan persisten los bloqueos por los aguacateros. También en Uruapan un muerto y tres heridos en agresión a balazos. En tanto en Zamora un hombre fue asesinado en una casa de la colonia Valencia Segunda Sección. Al oriente michoacano en Chisacuar un hombre fue hallado sin vida, torturado. En la piedad a raíz de una riña un hombre fue asesinado. En la tierra caliente Michoacán en Buenavista Tomatlán fue detenido un implicado en el homicidio del alcalde electo de aquella demarcación. En Periván pudimos platicar con la alcaldesa Dora Belén Sánchez Orozco, quien a un mes de la tragedia acontecida en aquella demarcación, nos platica cómo ha sido la recuperación del municipio. Comenzamos con la información. Muy buenas noches a todos los amigos que siguen la transmisión. Nosotros les saludamos, somos Marcos Morales, Olvado Álvarez y por supuesto todo un equipo importante de periodistas que a diario trabajan para llevarles a ustedes la información más relevante de Michoacán. Bienvenidos a su noticiario Red 113. Iniciamos Marcos. Adelante, Colmeador. Una acción importante la realizada el día de hoy por un elemento de la policía estatal, quien evitó una agresión a balazos en contra de un ciudadano. El atacante, al ver que el policía intervino, le disparó, lo lesionó en su brazo derecho y se dio a la fuga o intentó darse a la fuga, se subió a un colectivo de la ruta rosa y posteriormente fue capturado por los representantes de la ley. Estos hechos se registraron al exterior de la escuela preparatoria número cuatro, Isaac Arriaga, que está en la calle Manuel Villalonjín, en la colonia Manuel Villalonjín, en esta ciudad de Morelia. En un primer momento se había dicho que el individuo, el agresor, había ingresado al recinto educativo, ya referido, sin embargo, posteriormente contactos policíacos mencionaron que la situación aconteció afuera del inmueble y los estudiantes, así como los profesores, están sanos y salvos. El ahora indiciado intentó escapar al abordar una combi de la ruta rosa 2, sin embargo, los uniformados lo interceptaron y lo arrestaron en la calle Juana Barragán. Además, le fue asegurada la pistola que traía. Él se identificó como José D. I.O. Eleazar M., de 35 años de edad, aseveró o ser originario y vecino de la ciudad de Apatzingán. También se logró conocer que el agente lesionado es Gustavo V., de 31 años de edad. Él fue trasladado de manera inmediata a recibir atención médica. Nos reportan que su estado de salud, afortunadamente, es considerado como estable, a decir, de los médicos. Y vámonos a otras noticias, a Zacapu, porque allí una agresión a balazos en contra de un ciudadano cobró la existencia de esta persona. Hubo movilización por parte de la Policía Michoacán y también por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, el cual indaga este acontecimiento, el cual se registró en pleno centro de la localidad antes referida, para ser específicos, en la calle Justo Mendoza, entre las vialidades Zaragoza y Guillermo Prieto. Ahí el hombre fue interceptado por individuos que transitaban a bordo de una camioneta. Algunos testigos de los hechos dijeron a la policía que la víctima forcejeó con estos sujetos y posteriormente se escucharon algunas detonaciones de arma de fuego. Los agresores escaparon a bordo de esta camioneta, mientras que posteriormente la gente observó que el agraviado estaba tirado en el suelo. Hasta ahí llegaron unos paramédicos que confirmaron el deceso de esta persona y el tema, como lo dijimos, ya es indagado por las autoridades ministeriales. Posteriormente, la camioneta en la que iban los atacantes fue encontrada, abandonada en la calle Mariano Escobedo, entre las calles Salvador Escalante y Prado Tapia, la cual fue asegurada por los representantes de la ley en apego a las investigaciones que se realizan con relación a este acontecimiento. Y en otra información, en Uruapan se registró un ataque a balazos en contra de una familia con saldo de un muerto y tres lesionados. El acontecimiento fue en la colonia Rubén Jaramillo. Se dijo que sujetos a bordo de un vehículo llegaron hasta ese lugar, dispararon en contra de los agraviados. Uno de ellos, una de las víctimas fue subida a un vehículo particular llevada a un hospital, sin embargo, perdió la existencia cuando recibía atención médica, mientras que los tres sobrevivientes permanecen internados en un nosocomio de aquella ciudad. El ataque fue en una vivienda que está en la privada Adolfo López Mateos, del asentamiento antes referido. Algunos testigos de los hechos dijeron a la policía que los agresores escaparon a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta de color gris y se dieron a la fuga después de perpetrar el atentado antes mencionado, el cual es indagado ya por el personal de la unidad especializada en la escena del crimen. Y pasando otra información, pero también allá en Uruapan, productores de aguacate desde el día de ayer hicieron, pues pusieron unos filtros de revisión en las entradas y salidas de Uruapan, también en algunos otros puntos de la perla del Cupatizio, con el objetivo de revisar vehículos de carga para ver si tenían fruta, aguacate de procedencia de otros estados. Ellos referían que este aguacate es dado en precios que incitan a la competencia desleal, por eso habían tomado estas acciones. Y posteriormente, durante la noche del mismo día de ayer, se recrudeció esta manifestación, llegó al punto de que fueron ya bloqueos, esto hizo que actuara el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, los bloqueos fueron retirados de los puntos en los que estaban, no hubo detenidos, todo se hizo de apego a derecho. Y posteriormente, durante este día, de nuevo estos productores de aguacate, pues hicieron un bloqueo en las entradas y salidas a la ciudad de Uruapan. Ya las autoridades competentes dialogan con ellos con el objetivo de destrabar este conflicto que friva justamente allá en la perla del Cupatizio. Y vámonos con más información con mi querido Marcos Morales. Gracias, Conrado. Y vamos a comenzar por la región de Zamora, porque esta mañana un hombre fue hallado sin vida al interior de una vivienda en la colonia Valencia, segunda sección. La mañana de este martes, un hombre que está en calidad de desconocido fue localizado sin vida y con visibles huellas de violencia al interior de una vivienda de la colonia Valencia, segunda sección. Los hechos ocurrieron en un inmueble de la calle Coruña, donde vecinos de la zona llamaron a los 911 alarmados luego de haber escuchado diversas detonaciones de arma de fuego. Fue así que los uniformados de seguridad pública arribaron a la casa número 161, donde encontraron al finado, el cual presentaba varios impactos de bala en su humanidad. El fallecido se describe como un varón de entre 35 y 40 años de edad, el cual vestía un pantalón de mezclilla en color negro, dos playeras, una gris y otra azul, y un par de tenis de color negro. También en Zamora, una mujer embarazada resultó lesionada al protagonizar un aparatoso accidente. Un choque entre un taxi y una camioneta dejó como resultado a una embarazada herida en el municipio de Zamora. Dicho accidente tuvo lugar en la carretera Zamora-Morelia, a la altura del mercado de abastos de Canindo, donde según los datos obtenidos, el avión automóvilizando un posudo del sitio Tangansí cuadro con placas M710 RBA del Servicio Público Local, cuya unidad conocía Juan Carlos LB de 24 años de edad, se estrelló por alcance contra una camioneta de la marca Dodge, tipo caravan color rojo con placas PFN 978 LB de Michoacán, la cual era conducida por Juan V.A., de 57 años de edad. Como consecuencia, María del Carmen L.A., de 34 años de edad, una pasajera del auto de alquiler, quien tiene cinco meses de embarazo, resultó lesionada. Al sitio llegaron posteriormente elementos de tránsito estatal para agilizar la vialidad y realizar los plenitajes correspondientes. Los agentes de vialidad aseguraron los automotores y los conductores involucrados en el caso, en tanto, se definieron las responsabilidades políticas. Informó para Red 113, Javier Malaña. Vámonos al oriente michoacano, porque en Zitácuaro, con huellas de tortura, ha fallado el cadáver de un hombre al interior de un inmueble. Con huellas de tortura, así fue localizado un hombre sin vida al interior de su domicilio. El inmueble donde ocurrió todo se localiza en la esquina de las calles Ignacio Zaragoza Poniente y José María Morelos Norte, en la colonia Ignacio Zaragoza de Zitácuaro. Se supo que una mujer fue quien descubrió inmóvil al mencionar individuo y pidió auxilio a los elementos de bomberos y protección civil municipal. Pero estos, cuando llegaron a la citada casa, detectaron que el ciudadano no tenía signos vitales. El finado fue identificado como Hipólito, también conocido como Polo, de 52 años de edad. El móvil de este homicidio es ignorado. También en Zitácuaro, pero en un inmueble deshabitado, fue hallado un hombre en avanzado estado de putrefacción. Las autoridades ministeriales ya indagan este asunto. Sin vida y putrefacto, fue encontrado un hombre en el patio de un domicilio aparentemente abandonado, ubicado en la colonia Loma de Oriente. Lugar hasta donde acudieron elementos de bomberos y protección civil municipal, así como autoridades policiales. La identidad del oro exiso es desconocida. Tampoco se sabe la causa de la defunción. Él tenía aproximadamente 55 años de edad. Su cadáver yacía en la vegetación del citado inmueble localizado en la calle cerrada del lago de Camecuaro. Fueron unos vecinos de la zona quienes reportaron el hallazgo y de esta manera se enteraron los policías y los vulcanos municipales. De las respectivas investigaciones se encargaron los agentes de la Fiscalía Regional de Justicia. En la piedad, a consecuencia de una riña, un hombre fue asesinado a golpes. Un hombre perdió la existencia a golpes al verse enfrascada una riña ocurrida en una finca de la comunidad de Acuizio, municipio de La Piedad. A la zona se trasladaron los elementos de la policía michoacán, los cuales desguardaron la escena en apego a la cadena de custodia. Durante las actuaciones efectuadas por el personal ministerial, el oro exiso fue identificado como José M. de 55 años de edad. Su deceso fue confirmado por paramédicos del auxilio voluntario y la carpeta de investigación fue iniciada. En tanto, en la tierra caliente michoacana fue complementada orden de aprehensión en contra de un implicado en el homicidio del alcalde electo de Buenavista Tomatlán. Uno de los presuntos homicidas del presidente electo de Buenavista, Eliseo Delgado Sánchez, fue detenido. De acuerdo con las autoridades, agentes de la Fiscalía Regional de Justicia dieron cumplimiento al mandato judicial instruido en contra de Carlos E., quien de acuerdo con datos de prueba que integran la carpeta de investigación, el día de los hechos atacó con un arma de fuego a la víctima, quien perdió la vida. Durante el desarrollo de las investigaciones, se estableció que el 20 de julio pasado, el agraviado se encontraba en compañía de otras personas cuando llegó al lugar el ahora imputado, mismo que accionó un arma de fuego en contra de los presentes. Debido a la agresión, en el sitio perdió la vida Eliseo Delgado y fue herido un regidor de la administración pasada, el cual fue auxiliado y canalizado a un osocomio para su atención médica. Al continuar con las indagatorias, se logró ubicar al ahora imputado, por lo que se dio cumplimiento al mandato judicial. También en la tierra caliente michoacana nos comenta Amada Prado, la directora de la agencia de noticias La Primera de AM, sobre la toma de la oficina de rentas por parte del magisterio. Hola, ¿qué tal amigos de Red 113? Los saludo desde la presidencia municipal de Apatzingán, donde un grupo de profesores de la gente ha tomado las oficinas de rentas en esta ciudad, Mújica y Paracuero, en reclamo del pago de adeudos o bonos estatales y otros ingresos. Y pues están desde las 9 de la mañana, han dicho que permanecerán hasta las 6 de la tarde, de no haber una respuesta, pues mañana esperan de regreso. Yo soy Amada Prado, directora de la agencia de noticias La Primera de AM, los saludo con el gusto de siempre. Hasta la próxima. En tanto, en la capital michoacana es Javier Magaña, quien nos informa que el alcalde Raúl Morón comprometió mayores apoyos en becas para estudiantes. Me encuentro en este momento en el auditorio Servando Chávez, donde el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, se comprometió a dar mayor seguimiento a los programas sociales y que estos sean más amplios para que ayuden a mayor número de ciudadanos. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, señaló que busca ampliar la cantidad de beneficiarios de los programas estudiantiles que existen en el municipio. Detalló que esto será mediante la revisión de los programas que actualmente existen o mediante la generación de algún nuevo programa. Esto durante la entrega de más de 1.600 becas con un monto de 1.500 pesos semestrales. Esto, detalló, es con el fin de que cada vez haya más jóvenes que puedan ingresar a las aulas. Finalmente, el presidente municipal señaló que también sus colaboradores están trabajando en conseguir un mayor presupuesto para el año próximo. Informó para Red 113, Javier Magaña. Nuestro compañero Leo Estrada pudo platicar con la alcaldesa de Peribán, quien nos comentó acerca de que poco a poco se ha logrado ir recuperando el municipio después de las inundaciones acontecidas hace unos días. Presidenta, hace un mes, pasadito un mes, tu municipio vio una contingencia, una situación muy delicada que donde lamentablemente hubo pérdidas humanas, además de las pérdidas materiales, cuantiosas pérdidas materiales. Entonces, ¿cómo ha vivido el municipio de Peribán y en sí el ayuntamiento de esta situación? ¿Cómo se ha ido salvando la situación? Bueno, yo creo que muchos decían buscar siempre culpables, ¿no? Pero yo creo que uno como administración o como ayuntamiento, pues tienes que asumir la responsabilidad que te toca en este caso, pues es una emergencia. Tuvimos el apoyo del gobierno del Estado, que obviamente hicimos el contacto para que podíamos trabajar. También con los ciudadanos, que fue una parte importante en una primera semana, que fue la limpieza, que se retiró en menos de una semana, se hizo una limpieza. Hemos trabajado levantando censos, levantando quienes perdieron sus casas, quienes perdieron sus enseres. Entonces, se ha hecho un buen trabajo, creo que de manera ordenada. Creo que tengo un buen equipo que ha respondido que en estas situaciones, pues también sale relucir si estás capacitado, ¿no?, para actuar, ¿no?, frente a un tema tan difícil y que no podía llegar. La verdad, pues te daban ganas de llorar, pero pues tenías que levantarte, no tenías que salir adelante. El tema de los enseres, pues se ha entregado enseres básicos, enseres básicos a las personas que perdieron, que fueron alrededor de casi 80 familias, solamente porque se retomó en las 70 y tantas, pero luego se retomaron algunas otras que no se habían levantado al censo porque no estaban en sus viviendas, porque se encontraban con otros familiares. Se retomaba ese tema. Había otro tema, que es el de la vivienda. Se había hecho primero un levantamiento de 40 y tantas viviendas, 40 y tantas viviendas. Y aquí el Fondem nos dice que no aplica para los temas que están en zona de riesgo o en zona federal. Entonces, nosotros buscamos una opción distinta para poder reubicar a estas familias que habían perdido todo. Entonces, las 45 daños se empezaron a evaluar para ver qué tipo de daños eran. Unos daños eran menores, otros medios y otros altos, que obviamente era la pérdida completa de sus viviendas. A raíz de esto, se hizo un nuevo levantamiento, que fueron alrededor de 22 viviendas las que se están reconstruyendo, que se van a reconstruir. En un primer momento yo les hablaba de un costo, al final, de 20 y tantos millones, que eran lo de las casas, de las viviendas. En este sentido, pues obviamente no es que nosotros vayamos a comprar, que nosotros vayamos a comprar un predio que es del mismo ayuntamiento. Esto no, el tema es aquí, la situación es, si nosotros entregamos algo en comodato, en donación, como sea, pues tiene un costo al fin y al cabo. No es que vaya a costar o que vayamos a desembolsar un dinero, sino que tiene un costo ese bien como tal. Entonces, ahorita se ha hecho la primera desincorporación, que fueron 12 predios. En esta semana se hará la desincorporación de los otros predios restantes, para tener completo ya el expediente de las viviendas que se van a realizar con el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán, que afortunadamente buscamos una solución distinta. No alterna, que obviamente el Fonden, pues se sigue trabajando para que Comisión Nacional del Agua, pues haga los registros de qué es lo que se va a trabajar en la desasolvación de lo que es el río Cutío, y también la construcción de las vialidades, que eran los puentes o los vados que estaban ahí, que eran cuatro puntos. De ahí, pues hemos seguido trabajando en el tema. Ahora, pues tenemos un tema de la cuestión de la cuenta, que obviamente se destinará en sesión de caminos, que se quedó a partir del día 31 de octubre, se queda el corte, de lo que se recaudó para nosotros darle transparencia y legalidad, para que lleguen las personas, obviamente, que lo perdieron todo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información. ¡Gracias! 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 Hola amigos, estamos de regreso para el final de este noticiero. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero Juan Manuel Álvarez Soto, y es que justamente hace unos minutos se registró un accidente aparatoso sobre la carretera Tiripetío-Acuizio. Juan Manuel, nos tienes más detalles sobre esta situación. Hola, ¿qué tal Marcos? Un saludo a todos nuestros seguidores y seguidoras de la agencia de Noticias Red 113. Pues sí, para comentarles que sobre la carretera Tiripetío-Acuizio del Canja ocurrió la volcadura de un camión del transporte público rural de la ruta Morelia-Villamadero, incidente en el que por fortuna no hubo lesionados, el vehículo fue abandonado por el chofer, no llevaba pasajeros. Los hechos se registraron aproximadamente como a las 7.40 horas de esta noche. A la altura de la comunidad Hermesón, Colorado, todavía pertenece al municipio de Morelia. La emergencia fue atendida de inmediato por oficiales de la Policía Michoacán de Tránsito y Movilidad, Delegación Acuizio, quienes efectuaron el correspondiente peritaje. No hubo lesionados, afortunadamente. De igual manera, comentarle al auditorio, durante la tarde de este martes en Uruguapan, nuevamente, lamentablemente, se registró una agresión a balazos. En esta ocasión, esta situación vino de una acalorada discusión, según los primeros reportes, entre un padre y su hijo. Al final de todo esto, el padre terminaría por balear a su vástago y en el traslado al hospital, lamentablemente, falleció. Al respecto, se pudo conocer que los hechos ocurrieron en la comunidad de Cutacato, donde sostuvieron una discusión el padre con su joven hijo y de esta manera, en un momento determinado, tomó un arma de fuego y la accionó en contra de su vástago. Estos hechos ocurrieron a un costado de la carretera que está en la salida a San Juan Nuevo. Otro familiar, una tercera persona, al percatarse del hecho, de inmediato subió a lesionarme y lo trasladó hasta el hospital civil en Uruapan, donde, lamentablemente, al llegar al área de urgencias, fue revisado por los médicos y estos confirmaron que ya no tenía signos vitales. Esta situación ya es indagada por la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan y se supo de manera extraoficial que el supuesto responsable se habría entregado a las autoridades luego de lo sucedido. Se espera que durante las próximas horas esta situación sea confirmada por las autoridades competentes. Y bueno, Juan Manuel, pues es así como llegamos al final de este su noticiero. El día de hoy, en compañía de nuestro compañero Juan, a nombre de Conrado Álvarez, les damos, pues, las gracias por habernos acompañado durante esta transmisión, recordándoles nuestro número de WhatsApp, que es el 4431 001135. Si gustan recibir las noticias, las notificaciones por este medio, regálenos únicamente un mensaje y de esta manera la información más relevante en el transcurso del día les estará llegando. De igual manera, cualquier información que gusten hacernos llegar es otro medio por el cual podemos estar en comunicación con ustedes, además también ya de los conocidos como es el Facebook, Twitter y también YouTube. Por nuestra parte, por esta noche, es todo. Que tengan una muy buena noche y que también tengan un excelente descanso para comenzar el próximo miércoles nuestras actividades. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!